Hay algo ayer que nadie lo ha hecho en Venezuela en los últimos años. Llamó a trabajar a todos sus trabajadores, abrió la alcaldía y la alcaldía del Tigre, de la ciudad del Tigre, abrió sus puertas el día de ayer. ¿Qué es lo que piensa un alcalde cuando le pide a los trabajadores que trabajen el primero de mayo? Alcalde, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Primero, que yo... ¿Se escucha bien, verdad? Se escucha muy bien, adelante. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, bien, sí. Bueno, primero que nada, yo pienso que culturalmente nos ha hecho mucho daño tener una visión sobre el no trabajar. Yo creo que la cantidad de días que tenemos nosotros feriados que llaman eso como un logro de las luchas reivindicadoras de trabajadores, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que debemos crear una cultura hacia el trabajo y lo veo porque son las comparaciones de los países que han salido adelante. No son países, por cierto, que tienen esa visión que tenemos nosotros, que llega un juego del Magallanes, que es el partido, el equipo que tiene más popularidad en Venezuela, y gana y gana y entonces, bueno, suspende las actividades en el oriente del país. Cada vez que ganaba Marinos de Oriente, donde la fanaticada tampoco es que a todo el mundo le gusta el basque, bueno, de repente tú veías que un gobernante, un gobernador suspendía las actividades y suspendía las clases, y eso en realidad a quién le interesa, a quién le importa. Entonces, en nuestro caso ver el Día del Trabajador, es reconocer primero que es un día de protesta, pero que las protestas se deben hacer como pasa en Corea del Sur, donde protestan trabajando más. Y eso fue lo que hicimos ayer, trabajar más y sin descanso. Y la gente está muy comprometida. Hay algunos que dirán, bueno, que no, que están acostumbrados, un día feriado, otro, bueno, porque las marchas son muy pírricas, muy pequeñas. Lo hacen los sindicatos que ya están tan... Los sindicatos no tienen la fuerza ni siquiera parecida o algo parecida a los partidos políticos. Al contrario, están muy desmejorados. Y eso, por supuesto, no les hace tener fuerza. La fuerza la hace la cantidad de gente que estuvo ayer en la calle trabajando, haciendo las cosas, planificando, programando, produciendo, qué es lo que debemos tener nosotros en el país. Yo no esperaba tampoco que hubiese algo distinto si el país no tiene dinero. El país no tiene reservas internacionales, no llega ni siquiera a mil millones de dólares. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para hacer grandes aumentos? Yo creo que esto es un problema ya individual. Yo creo que la gente tiene que buscar solucionar su problema. ¿Usted estaría de acuerdo con utilizar el método, por ejemplo, norteamericano, hora trabajada, hora pagada, pero bien pagada la hora? Claro, por supuesto. No solo ese método, también la privatización de algunas cosas, como por ejemplo el caso de PDVSA. Yo no sé, allá en el Estado de Zulia, que también vivió, y es una zona petrolera, igual que nosotros, vivieron, por ejemplo, los tiempos de la Menegrande Oil Company, y entre otras empresas que estaban y tenían aquello del 50-50, bueno, que un trabajador petrolero ganara en dólares, ganara bien, tuviera su comisariato, que eso lo conocen allá en Maracaibo, que es tener los beneficios que se tienen de manera de alimentación y con ciudades de calidad, que se tenían en aquel momento, y la nómina mayor tuviera entonces un porcentaje de mayor cantidad. Bueno, estamos hablando que los precios internacionales de un ingeniero hoy va entre los 3.000 y 5.000 dólares. Estamos hablando de que un obrero petrolero, los precios internacionales, están entre los 1.500, los 2.000, los 3.000 dólares. Eso pondría a nuestras ciudades, Maracaibo, el Tigre, de alguna manera tiene una cantidad de gente con dinero que va a estar circulando dentro de la ciudad. Claro, hay que sincerar la nómina y sacar a esas 200.000 personas que están ahí en PDVSA en cosas que no hacen falta, como PDVSA social, PDVSA agrícola, y unas cosas que PDVSA es para producir petróleo. Y nosotros pudiéramos tener, bueno, unas 22, 23.000 personas bien pagadas, y generando dinero para, circulándolo en todas las ciudades. Eso pudiera ser. Muy bien. Y trabajando, produciendo. Alcalde, perfectamente. Y habiendo, por supuesto, el país. Yo creo que los norteamericanos nos quitarían las sanciones de inmediato. Porque es que a los gringos no les importa aquello de que si hay democracia o no. Porque es que si eso fuese importante, hubiesen roto relaciones con Arabia Saudita. En Arabia Saudita las mujeres no tienen derecho ni siquiera a manejar. No pueden manejar. Un homosexual no puede andar en la calle porque los guindan en una grúa. No puede. Una persona no puede cargar una Biblia porque lo asesinan, lo matan. Entonces, a los Estados Unidos eso no les importa. Lo que les importa son sus intereses. Ahora, alcalde... Y los intereses, en todo caso, serían petroleros. Estamos hablando con el alcalde, para los que nos escuchan por radio, con el alcalde de El Tigre, en el estado de Anzuate y Ernesto Parakeima. Y lo estamos entrevistando. Aunque está en el oriente del país, hoy se ha convertido en una referencia nacional. Y me da la impresión de que el propio país lo va a obligar a recorrer el país con sus propuestas. que es un alcalde irreverente, un alcalde que se alía públicamente con el sector privado, un alcalde que defiende la recolección de basura y que dice, mi empresa no me la quitan porque yo tengo al Tigre limpio y hay que pagar el servicio de la empresa. ¿Qué es lo que piensa Ernesto Parakeima de la Venezuela que se puede construir desde el ángulo de la construcción que usted está haciendo en la población del Tigre y en todo ese municipio? Bueno, fíjate, lo primero es que nosotros queremos realmente la construcción de una ciudad-estado. Algo que se parezca a los cambios que pasaron en Singapur, que pasaron en Malasia. Ahorita, la semana pasada, tuve un almuerzo en la casa del embajador de Corea del Sur y conversamos ciertas cosas y la admiración que yo le tengo a una población que hace 40, 50 años era más pobre que nosotros y ahorita en estos momentos de cada 10.000 personas en Corea del Sur, 700 son robots. Yo creo que nosotros debemos prepararnos para el futuro y no estar amarrados hacia las cosas del pasado. Mucha gente se hacía expectativa, y eso es caerse a mentiras, sobre cosas del pasado como lo que yo, los viajes que hice a Margarita o los viajes que salía al exterior, o cuánto costaba o cuánto era el precio del dólar, la cantidad de ropa que compraba. No, no, no. No, yo creo que hay que aterrizar, pisar tierra y ver la realidad que nosotros tenemos. Nosotros en nuestro caso estamos pidiendo mayor descentralización para que nuestras regiones puedan tener el poder de poder decidir sobre muchísimos aspectos como el caso de los servicios públicos. No van a venir inversiones si las ciudades no están limpias, no van a venir inversiones si las ciudades no están seguras, no vamos a tener inversiones si no tenemos servicios, si el agua no llega a chorros, que tiene que llegar en cada una de las viviendas, que si no tiene la luz y los apagones se van a cada rato, se va la luz. Entonces, así no van a llegar las inversiones. Tiene que haber algunas condiciones. Y esas condiciones, el gobierno nacional tiene que dejar a un lado la visión del centralismo. Y por eso es que nosotros lo rechazamos y salió este movimiento que se llama Mi Ciudad porque creemos que el 78% de la población planetaria hoy se está concentrando en ciudades. Y las ciudades son muy importantes para cambiar entonces a la nación. Yo creo que la presidencia de la República es algo importante, pero las ciudades son... Si le damos la connotación que deberíamos darle, yo creo que los cambios pasan también, primero pasan por la ciudad. Yo quisiera pedirle, si es usted tan amable, y nos da un segmento más, alcalde para Keima, para que profundicemos mucho, un poco más en esta temática. Y le dejo esta, si me lo acepta. En general, los alcaldes parecen, en modo coloquial yo podría decir, parecen una caja de pollitos, quejándose, quejándose de los problemas que tienen. Pero yo veo que para Keima no se queja. Para Keima hace, hace y presenta empresas. O sea, usted puede quedarse un momento para el siguiente segmento para... Pero lo que pasa es que tienen una visión muy vieja. Pero me responde, alcalde. Cuando hicieron campaña, los alcaldes cuando hicieron campaña, la gente les prometí, les decía cosas, y ellos les decían que sí a todo. Sí, esto lo vamos a resolver. Esto lo vamos a resolver. Pero después que lleguen al gobierno, termina diciéndole a la gente que no tengo recursos. Y así no se vale. Así no sirve. Eso es un engaño a la población. Tú tienes que resolver tu problema. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ningún plan hecho con la presidencia de la República. No tengo ningún plan con la gobernación del Estado de Anzuátegui. Que me diga, bueno, que yo estoy esperando que el gobernador me baje recursos, que el presidente me baje recursos. No. Ellos tienen sus problemas. Y yo tengo mi problema. Entonces, yo tengo que resolver. En el caso del aseo urbano, bueno, tenemos que tener la ciudad más limpia y tenemos que ser competitivos y tenemos que competir con las demás ciudades. Y entonces eso, de alguna manera, tengo que recaudar más. Y eso es impopular. Es impopular, pero tengo que recaudar. Porque tengo que hacer obras. Y eso es lo que me lleva a mí a tener en estos momentos el éxito que hemos tenido acá. ¿Usted tiene tiempo para darme un segmento más? Más al aire, si es tan amable. Yo no tengo problema. Muy bien, entonces, permítame, voy a identificar si es recientemente Belín Castro y regresamos con el alcalde Ernesto Parakeima.